¡MÚSICA! ¡MÚSICA! haciendo la presentación respectiva bien señoras y señores la presentación y ¡Fuente de la Palma! esa palma señoras y señores a nuestras calles en la familia Cajaleón El siguiente partido Los amigos de Guari Frente A los amigos de Javier Grande Bonita presentación, señoras y señores Ellas son las calles de libertad de la familia Calleón ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el momento de la vida, especialmente de Ceguacolada, de Santa Fe de Cachébra. Gracias, realmente, por agradecerle a una manera muy especial y a un ser muy grande. Y en el momento de la vida, a todos los que se han ido, a todos los que se han ido, a todos los que se han ido. Y en el domingo, en el estantelario barzario, en este hermoso complejo deportivo, naranjito, claro que, por supuesto que se ha ido. ¡Adelante, rovante! Así, señoras y señores, observando la belleza, la simpatía de nuestras lindas payas, quienes pues se hacen presente el día de hoy, las payas de libertad, de la familia Cajaleón. Señor Rupo, pedimos de una manera muy especial, breve. Así, así, se baila y se goza. Profesor Gérez Castro, por favor, se hace llamado al escenario. Y un saludo para la promoción 98 del CNI Japón. Por ahí está nuestro amigo Ioni, el popular Boroles. Chiquito Boroles, nos dice por aquí. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera, haciendo la presentación, respetirán las payas de libertad de la familia Cajaleón. Y el saludo especial, pues, de nuestro amigo Ioni. Portugal Castro, caballero, a todos los amigos que se han dado cita, que están, pues, en este aniversario, bodas de plata. Gracias, hermanos lindos, de los diferentes departamentos que están presentes. Y ahí, con toda la gente linda que está tomando la rica cervecita. Gracias a las payas de la familia Cajaleón. Sentimiento del hambre, ahí está la orquesta. Muchas gracias, señoras y señores, por esta magnífica presentación. Gracias a las payas de la familia Cajaleón. Payas de libertad. Gracias, hermano lindos, muchas gracias. De esta manera, haciendo la presentación, respetirán las payas de libertad. Gracias, gracias. Vamos a hacer algunas coordinaciones, por favor. Los lanzantes deben acercionarse al estrado oficial de la coordinada. La reenviada al estilo de libertad. Y saludar a la familia de la cruz. A la familia de la cruz. El departamento de Anca. ¡Vamos, vamos, 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 eso! Ahí están las señoritas. ¡Quince añitos lo dicen la familia Cajaleón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte la palma, señoras y señores! ¡En esta tarde espectacular! ¡En el aniversario de Radio Yata! ¡Muchas gracias, señoritas lindas! ¡Gracias, gracias!